Hola a todos, hoy os traigo un nuevo TipClick. Vamos a seguir hablando de los cuatro pilares básicos que conlleva un buen desarrollo desde su inicio. Hoy vamos a tratar sobre todo sobre la importancia del género y del formato al momento de abarcar un desarrollo. Una toma de decisión importante. Por ejemplo, si hago series de animación, pues si me voy un poco a la barrera que hay en Chile, que es las ayudas que puedo tener, ya sea del CNTV u otras fuentes, pues en series me financia 13 capítulos por 13 minutos, si no me equivoco. Y no me van más allá. Y eso es un formato y es una duración. Y ahora ese formato y esa duración tiene graves dificultades de ventas. Como no vaya a más capítulos, pues no será comercial y será una serie pequeña de difícil venta. Ya el propio formato lo va a implicar. Y hoy en día, pues en una reflexión de series, ¿qué hago? Duraciones de 7 minutos, duraciones de 11 minutos, duraciones de 26 minutos. ¿De qué duración tiene que durar mi capítulo? Eso ya es una decisión importante y va a marcar un camino. Y sobre todo, las duraciones hoy en día todavía están en el mundo de la televisión. Si estoy produciendo para la televisión, debería mirar realmente las duraciones y el formato. Si estoy en un mundo de la red o pretendo estar en la red, da igual. Es salvaje y no hay realmente un léxico de formatos o de duraciones. El de los 7, 11, 26 es porque va encasillado en una parrilla de programación lineal y tiene que ir encasillándose dentro de esa programación. Segundo, también ha cambiado los formatos a raíz de la ley. Aquí en Europa, a principios de este siglo, se cambió los 26, que era el pan de todos los días en los años 90. Toda la serie eran medias horas, salvo los Looney Tunes del año latana y tal, que eran los años 50, 60, 70, pero teníamos medias horas. Y ese formato se fue transformando aquí en Europa en todos estos años a duraciones de 7 y 11 minutos solo porque había una ley que pretendía regular la infancia. Es decir, la ley decía, usted no puede, como cadena, cortar media hora de programación y meter publicidad al niño. Al niño, usted solo le puede poner publicidad al inicio y al final del capítulo, pero no dentro. Con lo cual, los 26 lo dividen en dos de 11 minutos, con lo cual ya tienen más spot de publicidad. Y si rizo el rizo, si lo divido en siete, tengo tres capítulos de siete minutos que me hacen media hora y ahí meto publicidad a utranza. Género y formato, lo es. Duración de un largometraje. A veces veo proyectos que van con largometrajes de 120 minutos. Hostia. Pues cuanto más minutos metas, más caro es todo. Y simplemente miramos un poco para atrás y vemos que más o menos la duración de un largometraje convencional está entre los 80 o 70 y pico de Disney hasta máximo 90 o 80 y pico con títulos de crédito. Con lo cual, vamos a ir ahí, salvo que tenga muchos millones y pueda darme esa licencia, pero pocas películas de animación he visto yo de 120 minutos. Pues ya la propia duración también va a marcar y después va a marcar la audiencia a la que yo me voy a dibujir. Pues esa es otra gran reflexión que me tengo que hacer y saber perfilar la audiencia a la que me dirijo. Y ahora veremos un poco la audiencia, ¿ok? Después, el presupuesto. ¿En qué tipo de dimensión presupuestaria estoy? Estoy en un presupuesto low cost, estoy en un presupuesto muy alto, más difícil de financiar, pero que me va a aportar mayor calidad. ¿En qué dimensión presupuestaria estoy? E inicialmente también, si yo estoy solamente produciendo un contenido solo para el mercado chileno, que es difícil producir un contenido de animación para el mercado chileno, pues lo mismo el presupuesto lo hago con cifras chilenas y punto. Pero si soy un productor chileno y voy a coproducir fuera, pues inicialmente los valores del presupuesto los pondré a precio local, pero cuando salga fuera tendré que hacer ajustes, ajustes con futuros socios de coproducción si voy a coproducir con ellos. Y después, otra reflexión que tendremos es cómo voy a financiar esto. Fondos propios, fondos ajenos, ayudas públicas, desgradaciones fiscales, en fin, toda la reta y la, salvo la pata de televisión en Latinoamérica, pues tenéis un poco un abanico variado de financiación, aparte de plantearme si yo voy a coproducir o no, que esa es otra reflexión que vamos a hacer desde el desarrollo. Y si me voy a plantear coproducir, cuidado en no cerrar todas las autorías. Si voy a ir por una coproducción oficial para un largometraje o tal, cuidado en no cerrar toda la autoría, sino para ciertos mercados me va a crear una barrera de penetración. Y después, la otra ecuación es la comercialización. Es decir, si estamos en cine, pues un pianí que voy a poner en el plan, sobre todo a nivel nacional de mi país, y después hacer un plan de explotación para ver el retorno a la inversión, es decir, cuánto voy a ganar, cuánto pretendo ganar, o cuánto quiero ganar, o cuánto el mercado me puede pagar. Y eso es una reflexión clave, porque aquí muchas veces producimos con aspectos vocacionales. He nacido para hacer cine y estoy ahí por alimentar egos, que también lo es, porque es una industria de egos, y quiero darme una licencia de hacer una película de animación de homenaje a mi abuelo, que estuvo en la Guerra Civil Española. Bueno, es una premisa interesante, pero lo mismo es una cosa muy personal tuya, que no interesa ni a Dios. Pero eso también, pues tenemos que saber que estamos haciendo negocio, y en la producción es negocio. No somos ONGs, o no hacemos cosas por amolar arte, o cosas por estilo. Hay un negocio detrás, y tenemos que buscar en ese negocio, aparte del ánimo de lucro que puedo yo tener para irme a las Bahamas, pues para dentro de mi productora, alimentar con más títulos, es decir, voy creando un fondo de catálogo, es decir, voy creando un activo, y por otro lado, pues es para hacer más películas, para seguir haciendo películas, y tener dinero para desarrollar mi siguiente película, porque otra reflexión a hacernos es que habitualmente como productor independiente, y cuando soy pequeño, y yo soy también venido de la nada, y he sido productor pequeñito, y agente de ventas, y distribuidor, no debería solamente, o al menos en el crecimiento de empresa, apostar en un solo proyecto. Entonces nosotros tenemos que tener al menos varios proyectos en cartera, y esa es una cosa que un productor tiene que tener. Apostar en un solo proyecto, que es casi un proyecto de vida, pues a veces son 5, 6, 7, o 10 años de tu vida dedicado a un solo proyecto, y afortunadamente llega a buen puerto, al menos se produce, y algunos los ve, que eso sería ese es un éxito, pero si no, tengo que tener varios proyectos en sus diferentes fases, para ir sondeando el proyecto, para ir sondeando mi abanico de proyectos, entonces tenemos que tener un slate de proyectos, y tenemos que pensar también, que este desarrollo es nuestro I más D, es nuestro desarrollo, es el I más D que nosotros tenemos, y es ahí donde vamos a ir a prueba-error, prueba-error, directamente, entonces tengo que tener proyectos en un abanico, que algunos van a salir más rápido, otros más lento, y otros van a terminar en el cajón, no todos los proyectos ven la luz, para hacernos una idea, en un país como el mío, que es surrealista totalmente, diría que de cada dos proyectos producibles, se produce uno, en Europa, de cada 11 proyectos producibles, se produce uno, y se tiran a la basura, o se meten en el cajón, mejor dicho, hasta más ver, 10 proyectos, y en Estados Unidos, de cada 22 proyectos, se produce uno, mensaje, hay que desarrollar mucho, para producir poco, pero tengo que desarrollar mucho, al menos dos o tres o cuatro proyectos, tengo que tener en cartera. Muchas gracias por vuestro interés, espero que estas aportaciones, os puedan ayudar en vuestros futuros proyectos, seguiré con nuevas entregas, así que tengan unos buenos días, unas buenas noches.